De alegría y gozo fueron contagiados cientos de habitantes y turistas en el municipio Calimarién, quienes gozaron de la jornada cultural y artística que llevó la red de monitores culturales con la carpa arte itinerante. Demostrando y visibilizando a nuestros artistas, gestores, creadores de la red de monitores culturales, con una oportunidad maravillosa de seguir impulsando esos procesos en todo nuestro departamento. Nuestra gobernadora, la doctora Clara Roltán, durante estos cuatro años ha podido visibilizar esta gestión importantísima. Han sido más de 49 mil millones de pesos, 42 mil beneficiarios entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Actualmente se van a presentar el proceso de teatro, tres procesos de danza con el profe Jeric, la profe Yolanda y el profe Hannes y conmigo se va a presentar un grupo de fundamentación musical. Fue el parque principal de Calimarién donde los habitantes pudieron disfrutar de todas estas presentaciones de música, baile y canto con el talento propio vallecaucano. Además pudieron ver los avances de los niños, niñas, jóvenes participantes y beneficiarios con los semilleros de la red. Gracias a la red de monitores culturales podemos demostrar que Calimarién tiene talento. 24 embajadores culturales y tres grupos de circo, salsa y canto del Pacífico de la red de monitores culturales participaron de este espectáculo. Calimarién.